Dedicado a Pablito D'Alessio Bueno, hagan palmas, tapenlo ¿Vamos vuelta? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, la vas a dar! ¡Vamos! Voy a mirar, que mi amorcito Que me amaba, que me amaba La verdad es mi amor Voy a mirar, que mi amor Voy a mirar, que mi amorcito Que me amaba, que me amaba Voy a mirar, que mi amorcito Que mi amorcito Que me amaba, que mi amor ¡Vamos! Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracho Porque más otra vez Que está borracho 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 El cuidado de mi amorcito Que me ¡Ja! Mi amor de mí Tón mojada Te voy a cuidar de mi amor Te voy a cuidar de mi amor Te voy a cuidar de mi amor Y me do Y me do Y me do Y me do Te voy a cuidar de mi amor ¡Suscríbete al canal!